Es el 9 que quiere Racine y que va a jugar en Racine. Dámelo. Estamos hablando de Triberio. En una charla con el presidente de Racine nos confirmaba... Quique Triberio. Quique Triberio. Juegadorazo, pollo. Argentino. Jugó en Unión. En Unión anduvo muy muy bien. En Argentinos jugó también, ¿no? Sí, señor. A ver, ¿en qué está esto, José Lito? ¿Eso qué es? ¿El Toluca? Sí. El Toluca. Por lo menos acordado de palabra. Hay una pequeña diferencia en cuanto a la forma de pago. Serían cuatro años de contrato. Y, obviamente, Racine compra el 50% del pase en 1.500.000 dólares. En este partido convirtió un gol ante Atlas y en el anterior había convertido dos. Había sido figura. Coca ya lo había querido cuando estaba en Unión. No lo había podido traer. Lo sumo ahora. Me dicen a mí, desde el entorno del jugador, que más o menos mediados de esta semana ya estaría aquí para hacerse la revisión médica y sumarse al grupo. ¿Está cerca entonces Triberio? De palabra está, diría, acordado. Falta ese detalle de la forma de pago.